En este momento nos encontramos en la playa, más precisamente en La Perla, uno de los lugares tradicionales que tiene la ciudad de Mar del Plata, a escasos metros nada más del hotel donde nos estamos hospedando y tenemos la suerte de tener en este primer día de competencia a Gisela Yasky que nos acompaña luego de haber competido. ¿Ya debutó el sexto gol 3x3? 3x3, es su 18. Contanos cómo les ha ido en este primer día de competencia. Bueno, el primer partido era el partido más duro que teníamos en la zona y bueno, jugamos contra La Plata y bueno, el resultado no fue a favor, perdimos 12 a 4, hay algunos errores, pero bueno, las chicas lo jugaron bastante lindo y relajadas, que pensé que iban a estar más nerviosas por todo lo que es la competencia acá, así que bueno, contenta por cómo jugaron y bueno, a ponerle pila para los dos que nos quedan a ver si tenemos posibilidad de clasificar. Este equipo de sub-18 entró por la ventana en la final de los juegos. Sí, entramos ahí a último momento, se bajó Tres Lomas que nos había ganado en el Interregional y bueno, subimos nosotros y bueno, acá estamos tratando de hacer lo mejor posible. ¿Dónde se está hospedando la delegación? En Malvinas Argentinas, ahí está todo el sexto y hay un chico de natación. Recién me hacías mención al sexto, contanos también porque sabemos que estás al tanto, hubo otra competencia de sexto, hubo muchas competencias durante la mañana de hoy, victoria del sexto sub-14. Del sub-14, las peques tuvieron un buen desempeño hoy, ganaron por amplia diferencia e hicieron un muy buen partido, así que vienen con muchas posibilidades, le tenemos mucha fe. Arrancó con el pie derecho el club progreso en sexto gol, no así el 3x3 sub-18 de la municipalidad, pero no hay problema porque lo bueno de estos juegos es que ya mañana tienen revancha. Sí, sí, sí. Mañana poner todo en el que queda y el jueves el otro, así que vamos a ver. ¿A quién van a estar enfrentando mañana y a qué hora? Mañana 10 y 20, la matanza. Y el de yo, si no me acuerdo. ¿Es un partido complicado? ¿Es un equipo bueno? El año pasado le ganamos, le ganamos muy bien, así que tenemos fe que le podemos llegar a ganar este año también. Teniendo en cuenta que perdieron el primer partido de esta fase de grupos, cómo se trabaja con la mente, cómo se entrena para estar en óptimas condiciones, para enfrentar los próximos dos duelos que son definitivos. Y trato de transmitirle tranquilidad a las nenas, de que lo jueguen y que se relajen y que lo tomen como un entrenamiento, más allá que es una competencia muy grande para bajarles un poco ese nivel de nerviosismo, tratar de que lo jueguen lo más tranqui posible, que lo disfruten, que para eso vinieron y después los resultados se dan mejor y si no, bueno, es una experiencia más. Lo que tiene la modalidad del 3x3 al reducir la cantidad de jugadores es más dinámico, es menor el espacio que hay que recorrer, pero se hace todo de manera más rápida. Sí, es muy dinámico, muy rápido y hay que jugar con mucha inteligencia. Yo siempre le digo a las chicas, acá gana la inteligencia, donde uno tiene un poquito más de picardía es ahí donde saca la ventaja y bueno, el equipo que logra tener esa picardía es el que logra el resultado, son 10 minutos, cancha es la mitad de la cancha, tiene una zona donde tiene que salir la pelota para poder habilitar a tirar al cesto, así que tiene como mucha estrategia y jugarlo con mucha picardía. ¿Cuáles son las expectativas para estos dos partidos? Nada, mis expectativas son buenas, tengo confianza en que pueden llegar a ganarlo, así que nada, esperar a ver cómo se da el partido mañana. Gisela, muchísimas gracias por acercarte hasta este móvil. Bueno, muchas gracias a ustedes. Pasaba la palabra de Gisela Saski, entrenadora del sexto 3x3, que lamentablemente en el debut, en el día de hoy, perdieron su primer partido contra La Plata. Lo bueno que mañana hay revancha, mañana van a estar enfrentando a La Matanza a media mañana. Dani, cuando volvamos, porque ahora vamos a volver a conectarnos con ustedes, les vamos a contar cómo le ha ido a toda la delegación trenquilauquense durante la mañana de hoy. Hubo muchísimas competencias, algunas se están desarrollando en este momento y Noticias 12 tiene todos los resultados, además de los testimonios de los protagonistas en estos Juegos Bonaerenses, así que a la vuelta nos metemos de lleno con los resultados de este primer día de competencia.